En Jerusalén se ha inaugurado un museo dedicado a los instrumentos musicales judíos. El recinto celebra la música y los instrumentos tradicionales a lo largo de la historia de la cultura judía. Veamos los detalles. Los sonidos del santur, un instrumento persa, resunan por las alas del museo. Lo toca el director del recinto, Eldad Levy. El nuevo museo se divide en siete salas, cada una de ellas dedicada a una región distinta. El propósito de este museo es evocar la antigua cultura de la diáspora de nuestro pueblo. En la actualidad nuestra música es israelí, ya no se puede identificar como hebrea. Hemos reunido instrumentos de todas las culturas en las que el pueblo de Israel vivió en el mundo, todas aquellas que han vuelto al Estado de Israel y a Jerusalén. Jerusalén es el origen de la música. Los 260 instrumentos musicales en la exposición proceden de Europa, Irak, Siria, los Balcanes y Asia. Levy explica que la música judía es un legado que pasa por cada generación. La música antigua se heredaba tradicionalmente de padre a hijo. Se preservó en regiones como Asia Central, donde tenía características diferentes, y posteriormente se occidentalizó. Se hizo más popular, con más ritmo. En el presente hemos reunido las características locales y los estilos musicales de cada región. Todo ello constituye nuestro acervo, y pretendemos conectar a Oriente con Occidente, melodía con armonía. La construcción del museo demoró tres años y costó más de 5 millones de dólares. El mecenas del proyecto fue el empresario francés de origen judío, Laurent Levy. El nuestro no es un museo común y corriente, como los del resto del mundo. He visitado museos de instrumentos musicales, y son muy aburridos. Después de la primera o la segunda planta, uno pierde el interés. ¿Cuántos instrumentos se pueden ver? Es interminable. Aquí nuestro objetivo es conectar al hombre con la voz, su instrumento personal. El visitante recibe una tableta y unos audífonos, y un personaje animado, el abuelo Levy, lo guía a través del museo, y le explica lo que hay en su entorno, incluyendo los sonidos de cada instrumento. El Museo de la Música Judía se inauguró el pasado jueves. CCTV en Español.